vean nomás, ay caray, ay ni a cual irles, en serio amigos, Rosario Robles podría obtener arresto domiciliario, y esto ya es un hecho amigos, ya ni le vamos a dar muchas vueltas al asuntito, porque ya casi lo tiene en la bolsa, ha estado jode, jode, jode esta bandida, y ahora pues se le va a hacer, ahora va a andar con un grillete ahí en su sala, en su cocina, pero le va a valer gorro, lo que no quiere es estar sufriendo, por causa de que saqueó a las dos instituciones más importantes que entregaban ayuda a los pobres, Rosario Robles, mujer de verdad, de verdad, informes preliminares, revelan, que el amparo solicitado por Rosario Robles para enfrentar su proceso penal en arresto domiciliario, ha sido concedido, dicho amparo, únicamente permitiría que Rosario Robles continúe con su proceso judicial, bajo la modalidad de prisión domiciliaria, ven, ahí están los jueces, amigos, ahí están los jueces corruptos, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, se encuentra en prisión desde el dos mil diecinueve, tras ser acusada por el caso de la estafa maestra, recordemos que miren, ella misma se ha evidenciado, primero quería embarrar a Videgaray y a Peña, después dijo que no, después que siempre sí, después que se iba a ir con otros que la estaban acusando, y que quería ser una protegida, una de estas que declaran, pero protegidamente, así pues tipo Emilio Lozoya, y después que no, o sea, está aceptando su culpa, pero ella siempre lo ha negado, fíjese, el pasado jueves veinticuatro de junio, un juez federal, ordenó revisar de nuevo la medida de prisión preventiva, justificada, impuesta desde hace dos años, por Rosario Robles, el titular del juzgado tercero de distrito de amparo, en materia penal, en la ciudad de México, Octavio Mejía Ojeda, ordenó llevar a cabo una nueva audiencia, para revisar dicha medida cautelar, la defensa de Rosario Robles, busca que el juez modificara la medida cautelar, y le permitiera continuar su proceso en prisión domiciliaria, ya que la medida cautelar, es de que está en Santa Marta, Catitla, pues no se quiere pasar, otra Navidad, sin ti, sin su amor, tendrá amor, otra Navidad, sin ti, no se quiere pasar otra Navidad, en Santa Marta, Catitla, los argumentos para conceder el amparo a Rosario Robles, es que no se analizó de manera adecuada, la presunta capacidad económica, de la imputada, y sus familiares, los cuales deben considerarse como uno de los elementos para acreditar el riesgo de fuga, de Rosario Robles, además, Rosario Robles apuntó, en su amparo, que cualquier imputado debe ser tratado como inocente, durante el proceso que enfrenta, incluso antes de que el procedimiento, inicie, pues son cinco mil millones de pesos, los que se ratió, ahí, con toda esta bola de corruptos, de los nuevos del PRIAN, ya saben ustedes, cinco mil millones, no, pues qué ratas, por ejemplo, Aureoles, ya lleva cuatro mil millones, estas fueron cinco mil millones, de aquellos, de aquellos, hasta dónde el cinismo, amigos, eh, piden justicia, reclaman justicia, se dicen los adoloridos, lo niegan todo, a pesar de las evidencias, amigos, a pesar de todas las evidencias, caray, qué descarados.